Comunidades indígenas mazaguas desarrollan proyectos sustentables para sus regiones. Con ello, además de encontrar autosuficiencia alimentaria, buscan preservar la naturaleza. Indígenas mazaguas se encuentran en los traspatios sustentables, una solución al problema de la pobreza alimentaria. Y sabemos los movimientos, cómo hay que preparar la tierra, cómo hay que fumigar, cuántos días hay que fumigar, o qué medicamento le ponemos a dar a la planta. Ya se dio el jitomate, ya no compramos, ya agarramos de ahí para comer, ya llegan mis hijos, ya usamos el jitomate. Y de hecho, como dice mi esposo, ya lo que sobra lo vendemos para comprar un kilo de frijol o otra cosita que ya no sea por el jitomate para comer. Con procesos 100% libres de agroquímicos, las familias obtienen productos orgánicos que aportan un mayor nivel nutricional. Por supuesto, están aprovechando la capacitación que se les da con los ingenieros agrónomos, que lo están capacitando, que le están dando ese acompañamiento para que ellos tengan una producción eficiente. El proceso de producción de las hortalizas que tenemos en todos los invernaderos, en lo que es el periodo de primavera-verano, se cultiva lo que es el jitomate. Todo es libre de agroquímicos. En la temporada de invierno, cuando ya bajan las temperaturas, se siembran hortalizas que soportan las bajas temperaturas, que son lechugas, rábanos, acelgas. Entonces, de esa manera se trata de aprovechar todo el tiempo el invernadero. En comunidades como San Francisco del Rincón y San Felipe del Progreso, Estado de México, la Fundación Walmart México y el patronato Prozona Más Agua apoyan 39 traspatios sustentables que incluyen una granja familiar, huerto o invernadero y un sistema de captación de agua de lluvia. El porcentaje está en elevado en un 82% de los ingresos. Antes ganaban mensualmente los ingresos de las familias beneficiarias alrededor de 1.800, ahorita está alrededor de 3.200 pesos. Son 3.000 personas aproximadamente las que están beneficiando, es alrededor de 500 familias las que están beneficiando con este programa. El sentido social de este tipo de proyectos radica en el acercamiento de las familias, pues puede convertirse en un negocio manejado por todos sus miembros. Para TBCN, Alexandra Gás.